Sherlock Holmes no duraría ni un minuto en el centro de la Ciudad de México. El Hércules Poirot acabaría confundido y golpeado al poner un pie en la agrícola oriental. Todos sus poderes inductivos y deductivos resultarían inútiles ante la viveza y personalidad del chilango promedio. Una ciudad como el Distrito Federal necesita su propio detective. Uno que comprende el ingenio callejero y la personalidad de la ciudad. Un detective que descubre y recorre las calles con su infaltable muchacha misteriosa. Que cuenta con el apoyo y la sabiduría de su hermana mayor, inteligente, revoltosa y solidaria. Un detective que no pierde la dirección. Un detective moderno, acorde a nuestros tumultuosos setentas. Que no se arruga y que se mueve como pez en el agua en el reverendo desmadre de esta ciudad. Y al que para ser detective le basta con llamarse... El Hércules Poirot acabaría con el retired de la nedardクentilla. Gracias.